Bueno, continuamos con la presentación del sistema nervioso autónomo, ahora vamos a hablar del sistema nervioso parasimpático, o sea la rama parasimpática, recuerden que los nervios que van a ejercer esta función son los que salen de la región cráneo sacra, o sea que están involucrados ciertos pares cráneanos, los cuales están aquí nombrados, y los nervios de las regiones sacras, como pueden ser los pélvicos y otros nervios implicados en estas salidas. La organización es lo que estábamos hablando, fíjense acá tienen más detallado, este gráfico lo vimos al principio de la presentación, en cada uno de los sectores de los diferentes sistemas de un animal, cada nervio que va interviniendo, y pueden ver los nombres de los pares cráneanos aquí, que intervienen también en el control de los mismos. Principalmente el que uno reconoce como el principal efector del sistema nervioso parasimpático es el nervio vago, el décimo par. Si recuerdan, la distribución neuronal era una fibra preganglional, una neurona que era de carácter largo, que liberaba acetilcolina en esta terminal sináptica, y en el ganglio parasimpático iba a haber receptores de tipo anicotínicos neurales y una fibra postganglional muy corta. Generalmente esta fibra y hasta en muchos casos el ganglio está muy cerca del órgano o dentro del mismo órgano en el cual van a tener efecto. Esta fibra postganglional va a liberar también acetilcolina y va a actuar sobre los receptores de tipo muscarínico. Esta es la acetilcolina, un compuesto que se degrada rápidamente, está formado por un grupo acetilcoa y una colina. Y ahora vamos a estar un poco más en detalle en su síntesis. Entonces, recordamos, fibra preganglional se libera acetilcolina, nicotínico neural, se produce un potencial postsináptico de tipo excitatorio y en la fibra postganglional se va a liberar también acetilcolina. Una formación de acetilcolina. Estas entran dentro de una vesícula a través de un canal y es almacenada hasta que llega un potencial de acción que permite la entrada de calcio, la fusión de la vesícula con la membrana sináptica y con la consecuente liberación de acetilcolina. Estas también podemos en algunos textos encontrar autoreceptores para acetilcolina. Y los que sí nombramos los tipos de receptores que vamos a ver en los órganos efectores son los de tipo muscarínico del 1 al 3. Son los que más vamos a ver nosotros pero sepan que hay más. Generalmente se habla del 1 al 5 pero en la actualidad se fueron clonando y se sabe que hay muchos más subreceptores. Los receptores entonces van a ser los muscarínicos del M1 al M3 y los nicotínicos neuronales que van a reaccionar o van a tener acción con la acetilcolina. Con respecto a los M1 fíjense que actúan por aumento de endocitol trifosfato y diacilbicerol activando canales de calcio. Esto quiere decir que es una proteína de tipo GQ y los órganos blancos son el músculo ciliar, las glándulas exócrinas, la producción del jugo gástrico, los bronquios que producen contracción. Esto es para la acomodación, fíjense que en este caso de tranquilidad como dijimos al principio de la clase es un momento en el cual se predispone a la secreción y a la actividad digestiva. Entonces en este momento no necesitamos una acomodación a una visión lejana sino más bien una acomodación cercana. Los M2 podemos encontrarlos principalmente en el corazón una disminución del AMP cíclico y activación de canales de potasio, esto quiere decir que son proteínas de tipo GI y principalmente van a disminuir a través de la actividad de los canales de potasio las propiedades cardíacas del cronotropismo y el dromotropismo. Las otras se van a ver afectadas pero principalmente estas son las que mayor relevancia van a tener como vamos a ver después bien más en detalle cuando veamos cardiovascular en el resto de las unidades. Los receptores muscanínicos de tipo 3 actúan, fíjense, aumentando el dositol trifosfato, diaglicerol, activando canales de calcio y particularmente el aumento del óxido nítrico en algunos casos, estos son de tipo entonces proteína GQ. Acá podemos encontrar el esfínter del iris que se va a contraponer a través de una contracción y con la consecuente relajación del músculo radial del iris o radial de la pupila va a producir una contracción. En este caso esta contracción se la conoce como miosis. En el caso de la relajación cuando vimos el sistema nervioso simpático se la conoce como midriasis. El músculo liso gastrointectinal va a tener mayor tonicidad y contracción. En detrusor lo mismo. Estas son, fíjense, actividades que predisponen a la digestión y a la micción. Y es interesante ver en este gráfico cómo se produce la vasodilatación pero de manera indirecta a través del sistema nervioso parasimpático. Así como vimos que el sistema nervioso simpático podía realizar de forma directa vasoconstricción o vasodilatación, en el caso del parasimpático no podemos afirmar que hay una vasodilatación directa sino que ésta se produce de manera indirecta. ¿Cómo? Bueno, los receptores para acetilcolina, esto que estábamos viendo, los canínicos de tipo 3, van a estar en las células del endoterio. Cuando se une la acetilcolina se va a producir la actividad de esta proteína GQ liberando calcio. En definitiva, este calcio va a activar una enzima que es la ENOS, que es la óxido nítrico sintetasa. Va a producir óxido nítrico y este óxido nítrico va a difundir hacia las células musculares. En este caso pueden ser arteriolas. Esto va a producir que se produzca una cascada y se produzca la relajación del músculo endotelial con la consecuente vasodilatación. Fíjense, este es un ejemplo de un animal relajado, como vimos antes, las pupilas bien pequeñas. Si podríamos acercarnos, podríamos escuchar una baja frecuencia cardíaca, una respiración más profunda y más lenta. Y si pudiéramos ver la secreción salival al momento de comer, veríamos una secreción de tipo más hidroelectrolítica, a diferencia de esa secreción ebólica, que era más espesa, que veíamos en el sistema nervioso simpático. Acá también hay un aumento de la secreción, al igual que con el sistema nervioso simpático, pero predomina más el componente líquido y los electrolitos, en lugar de las enzimas y la mucosidad. Con respecto a los agonistas de los receptores colinérgicos, acá podemos encontrar el cloruro de colina y a la nicotina. En este caso acá también vamos a poder encontrar algo muy interesante que es una enzima, que es la que se denomina acetilcolinestearasa, que es la encargada de degradar la acetilcolina y dar como resultado acetilcoa y colina. Esta colina es recaptada para luego ser sintetizada. Quiere decir esto que en lugar de producirse, como era en el sistema nervioso simpático, una recaptación activa de la noradrenalina, por ejemplo, en este caso se produce una degradación enzimática bastante activa a través de la acetilcolinestearasa para terminar con la actividad de este neurotransmisor sobre los receptores. Con respecto a antagonistas, bueno, vamos a poder ver, por ejemplo, la toxina botulínica, que estaría produciendo inhibición de la eliminación de acetilcolina, y otros bloqueantes, como pueden ser, por ejemplo, la atropina, bloquea los receptores de tipo muscarínico 1, 2 y 3, en general todos los muscarílicos, y con respecto a los nicotínicos neurales podríamos hablar del hexametonio. Hay sustancias, por ejemplo, los órganos fosforados o la neostigmina, que actúan directamente inhibiendo a la acetilcolinesterasa. Esto lo que genera es que no se pueda degradar la acetilcolina, por ende, se estimulan continuamente los receptores muscarínicos y nicotínicos, ya sea los neurales o los musculares, generando un cuadro de intoxicación, en este caso por órganos fosforados o neostigmina, en los cuales predominan y están muy exacerbados todos aquellos efectos que veíamos del sistema nervioso parasimpático. Esto es bastante común, o por lo menos lo era hasta hace unos años atrás, en los cuales empezaron a cambiar las drogas que se utilizaban para los diferentes pulgicidas. Las famosas pipetas o drogas que se utilizaban para matar pulgas contenían órganos fosforados y ahora ya con el avance de los diferentes compuestos casi no hay este tipo de pipetas en el mercado, pero sí puede pasar que se utilicen como insecticidas en el hogar. Entonces puede ocurrir que llegue algún animal intoxicado con algún tipo de estos compuestos. En este caso, acá podemos ver la protrusión del tercer par, la pupila más pequeñita. Créanme que este animal venía babeando y tenía una secreción hidroelectrolítica y también tenía problemas porque no podía contener sus esfínteres, entonces se hacía encima tanto orín como materia fecal. En este otro caso ya es una profunda depresión en donde hay una pupila muy pequeña, casi fija, una profusa salivación. Este animal tenía una frecuencia cardíaca muy baja y también tenía, igualmente ustedes van a poder verlo en unos vídeos que vamos a subir, lo que se denominan contracciones mioclónicas, debido a que la acetilcolina, al no ser degradada, recuerden que también es el neurotransmisor de la actividad muscular esquelética y esto producía lo que se denominaba unas contracciones mioclónicas que eran semejantes a convulsiones. Bueno, así como vimos el efecto Dale de la adrenalina, vamos a ver un pequeño efecto Dale nicotínico, en el cual se trata de evidenciar la diferencia entre los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos. O sea, la misma droga o el mismo neurotransmisor, la acetilcolina, actúa sobre dos tipos distintos de receptores. Entonces, en una primera inyección se le administra al animal por goteo, una dosis muy baja, 5 microgramos endovenosos de acetilcolina y se ve una bradicardia debido a la acción de los receptores muscarínicos tipo 2, una vasodilatación indirecta por el óxido nítrico con una consecuente hipotensión arterial. Luego se administra un antagonista muscarínico. ¿Qué quiere decir esto? Recuerdan que lo que es antagonista, en este caso la atropina, bloquea los receptores muscarínicos, ¿sí? Y luego se vuelve a inyectar, ¿sí? Endovenoso, una cantidad mayor de acetilcolina, 5 miligramos en este caso, y ¿qué es lo que se observa? Taquicardia, vasoconstricción e hipertensión arterial consecuente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El sistema nervioso parasimpático, como recuerdan, liberaba acetilcolina en su neurona presináptica preganglional, ¿sí? Actúa sobre los nicotínicos neurales y esta neurona posganglional iba a liberar acetilcolina que iba a actuar en los tejidos efectores sobre los receptores de tipo 1 a 3, ¿sí? Cuando se inyecta la primera vez, esta acetilcolina inyectada actúa sobre los órganos efectores, teniendo, como dijimos, una bradicardia, una vasodilatación indirecta por óxido nítrico y con la consecuente disminución de la presión arterial. Servido a esto, bloqueamos estos receptores con atropina, quiere decir que por más que yo dé acetilcolina, no van a poder ser activados. Y luego será acetilcolina nuevamente. ¿Qué es lo que sucede? La acetilcolina puede actuar a nivel de los nicotínicos neurales, pero cuando esta neurona libere acetilcolina o venga acetilcolina de la inyectada en la segunda inyección, no van a poder actuar sobre los muscarínicos. Entonces no hay efecto parasimpático. Pero esa acetilcolina que se inyectó, sí puede actuar sobre los nicotínicos neurales del sistema nervioso simpático y hacer que esa neurona posganglional libere noradrenalina. Y esta noradrenalina va a actuar sobre los receptores alfa y beta. Y como vieron ustedes, y ya recuerdan de la presentación anterior, este receptor alfa va a producir una vasoconstricción y el beta va a producir un aumento en la frecuencia cardíaca, o sea, una taquicardia. Por ende, va a aumentar la presión arterial. Unas breves palabras sobre el sistema nervioso entérico, para terminar. El sistema nervioso entérico va a recibir en sus plexos, ya sea en su mucoso muscular, de Meissner o de Averwatch, van a recibir aferencias que van a producir una regulación en la motilidad y la secreción del tubo digestivo. Ya sea del parasimpático, o del simpático, a través de sus receptores, generando potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios. Pero generalmente el simpático disminuye toda la actividad del sistema digestivo y el parasimpático aumenta toda la actividad del sistema digestivo. Para que vean, esto es un pantallazo, después vamos a verlo un poco más en detalle cuando veamos la unidad de digestivo. Pero fíjense que entre los plexos, esto vendría a ser el plexo submucoso y muscular, va a haber interacción con diferentes neurotransmisores como la 5-Hidroxytriptamina, que es la serotonina, noradrenalina, dopamina, la acetilcolina, sobre todas las estructuras de el tubo digestivo. Por ejemplo, en este caso, para ejemplificar, el miocito gastrointestinal. Aquí vamos a ver que hay liberación de motilina, que estimula la motilidad, de componentes o neurotransmisores que relajan al músculo liso gastrointestinal, como el óxido nítrico, el BIP y el ATP, y otros tantos como la sustancia P y mismo también acetilcolina. Lo mismo con la noradrenalina y la adrenalina que puede estar viniendo del sistema simpático, ya sea a través de la parte neural o de la parte hormonal adrenérgica sanguínea a través de la adrenalina. Bueno, para terminar, acá pueden ver una pequeña lista con diferentes sustancias neurotransmisores que se las denomina no adrenérgicos, no colinérgicos, NANC, en las cuales están más o menos descriptas sus actividades sobre los diferentes sistemas y órganos en los que actúan. Vamos a entrar más en consideración cuando veamos algunos de los sistemas, en particular algunos de estos neurotransmisores con algunas funciones propias en cada uno del sistema. Bueno, espero que les haya sido útil las clases. Terminamos con sistema nervioso autónomo, les vamos a dejar la presentación y unos videos para que puedan ver de intoxicación con órganos fosforados y les sugerimos que vayan viendo el material de lectura que se encuentra en el aula virtual.